Tus desprecios son lo que a mi corazón están matando Y tus desaires son como puñales que me estás clavando Y ya no sé qué hacer pa' recobrar tu amor y que me quieras de nuevo Día tras día, poco a poco, nuestro amor por tus desprecios está acabando Porque te digo aquí y me dices que allá Y si yo digo sí, me dices que jamás Y si quiero salir, tú te quieres quedar No sé por qué razón, tú no me quieres ya Te digo que te amo y ya no contestas Te ofrezco besos y me sacas vueltas No te imaginas cuánto me duele quererte tanto Y tú ya no me quieres Tus desprecios son lo que a mi corazón están matando Y tus desaires son como puñales que me estás clavando Y ya no sé qué hacer pa' recobrar tu amor y que me quieras de nuevo Día tras día, poco a poco, nuestro amor por tus desprecios se está acabando Porque te digo aquí y me dices que allá Y si yo digo sí, me dices que jamás Y si quiero salir, tú te quieres quedar No sé por qué razón, tú no me quieres ya Te digo que te amo y ya no contestas Te ofrezco besos y me sacas vueltas No te imaginas cuánto me duele quererte tanto Y tú ya no me quieres No te quieres, tú me quieres Porque solo tú, tú me puedes enseñar A volar Comentas por el cielo Como el sol, todo el mar Con mi boca Así que no teanderas Como el sol, todo el mar Como el sol, todo el mar Gracias por ver el video.